Enamorado, enamorado, te sento en mis manos y dándote mi veneno Suave voy, consiguiendo lo que quiero Tu amor, verdadero y sincero Dame tu querer, papi, como de mi querer Dame tu querer, papi, quiero volverte a ver Hola a todos, como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Si son nuevos, bienvenidos a mi canal Sé que tengo, uff, que no grabo muchísimo Han pasado muchísimas cosas Aparte de toda la pandemia y todo eso que está pasando Si no, personal, han pasado muchísimas cosas Por eso me quité un tiempo Ya hay muchas cosas diferentes que van a haber Y nada, bienvenidos a mi canal otra vez Y esperen video más frecuente Esta vez sí, se lo prometo Esta vez sí, me voy a poner para eso Ya saqué a Yoshi A caminar un poco Y ahora voy a la casa de mi hermano A ver a mi sobrino que vino de su casa Se va a pasar dos o tres días Voy a visitarlo ahora Ahí se lo voy a enseñar para jugar un rato con él Y vamos a ver en qué termina el día de hoy Así que voy a ver a mi sobrino Perdón por mi demá Creo que hoy ni me quise peinar Voy a ver a Max ahora Y nada Vamos a ver qué hacemos Que le puedo mostrar que hagamos Let's go Let's go How are you? ¿Cómo estás? High five How are you? Vamos a ver Vamos a ver Com' aquí Let's me see Cars ¿Qué es? Es... Es que es a car Es que es un marine ¿Y eso es un police? ¿Y eso es un polo? ¿Qué vamos a ver? No, de su baile ¿Tu hermanito? ¿Mi hija? ¡Grandisito! ¡Se chiiiis! ¡Se chiiiis! ¿Tígale un besito? ¿Tú quieres mucho a tu hermanito? ¡Bárate! ¡Dile, dile a tu hermanito! ¡Te quiero mucho! ¡Se chique! ¡So cool, watch! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¡Tuviste! ¿Cómo? ¡Tuviste! ¿Y este? ¡Chá! ¿Y este? ¡Rapuí! ¿Y ese? ¡Mario! ¿Y el otro? ¡Mario! ¡Bárate! ¡El leche es el chis! ¡Se chis! ¡Se chis! ¡Qué, es lo que vamos a ver! ¡Nos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!